queridos amigos como estáis y yo estoy muy feliz como siempre de veros aquí en mis dos canales porque ahora mis vídeos se van a subir no sólo en youtube sino la vez en el canal en el nuevo canal origen.com hoy en este vídeo voy a hablar os voy a enseñar un poderoso ejercicio para cerrar ciclos y para que en el 2021 vengan todas las buenas cosas que has deseado tanto tiempo y por qué no han ocurrido esas cosas pues porque no has cerrado ciclos en metafísica sabemos lo importante de no sólo decir sino pensar decir y sentir los tres tienen que ir en comunión es decir si dices voy a dejar de fumar pero por dentro la emoción es pero es muy difícil pues no dejarás de fumar cerrar ciclos este año sobre todo es más importante quizá que otros por las circunstancias que estamos viviendo hay muchas formas de cerrar ciclos para abrir nuevos ciclos en el siguiente año estamos a día 29 faltan dos días para que termine este año y es el momento más indicado más idóneo para hacer este ejercicio que os prometo y os aseguro que si lo hacéis bien sobre todo con fe con creencia funcionará porque la metafísica funciona sobre todo como dijo jesús el maestro teniendo la fe de un granito de mostaza creyendo que eso que estamos manifestando decretando va a ocurrir de verdad bien para hacer este ejercicio para cerrar ciclos y que nuevos ciclos nuevas cosas buenas aparezcan este próximo 2021 esto es lo que tienes que hacer así que coge libreta y papel y apuntar porque es vital que sigas todos los pasos que te voy a decir lo primero de todo lo primerísimo si puedes hacerlo cuanto antes antes de que acabe el año es decir este ejercicio no tendría sentido todo lo que te voy a indicar que lo hagas el 1 hay que hacerlo ya o el 29 o el 30 o el 31 vale no más tarde el 31 primero de todo coge e inspecciona tus cajones tus armarios debajo de las camas encima y debajo de los armarios todo lo que nos sirve todo lo viejo todo lo sucio todo lo que no utilizas tíralo pero tíralo a la basura o si quieres los regalas pero cuando lo tires o los regales sobre todo tienes que decir en voz alta tiro lo viejo para que entre lo nuevo ok primer cosa que debes hacer para cerrar ciclos tirar lo viejo ropas que no te pones objetos zapatos cajas libros que se yo todo aquello que no utilices que ya no esté necesariamente útil tíralo sobre todo las cosas rotas en feng shui es muy importante que no haya cosas rotas ni tampoco grifos que goten porque por ahí se va la abundancia bien es primera cosa tirar lo que nos sirve y a la vez decir en voz alta tiro lo viejo para que entre lo nuevo y allí donde has tirado hay que limpiar vale porque a veces hay cajas ropa y cuando lo quitamos se queda el polvo hay que limpiar el polvo vale a limpiar limpiamos lo negativo que hay en nuestra vida en nuestra casa en nuestro despacho en nuestro negocio segunda cosa debes buscar una macetita una maceta pequeña un tiesto una maceta con tierra y tienes que coger una semilla la que tú quieras puede ser una semilla de un limón cuando comas un limón una naranja o una pera una manzana coger la semillita las secas primero hay que dejarla secar y después plantas esa semilla o semillas vale ahora entenderás por qué plantar la semilla y para qué tercero tienes que coger una libreta una hoja y tienes que escribir todo aquello que quieres cerrar 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 liberar todo aquello que no quieres que esté en el 2021 que no quieres que esté en el 2021 que quieres tirar quiero cerrar ciclos quiero tirar lo viejo quiero tirar mira mis miedos mi rabia mi escasez escasez de dinero mi falta de trabajo aunque creas que no todas esas cosas están en tu subconsciente y ese esos mensajes del subconsciente van hacia arriba como decía el mestre mejisto y bajan debes escribir una carta en la que digas algo así como libero o cierro ciclos con y haz la lista más enorme que nunca hayas hecho pero tienes que escribir con buena letra en el día de hoy pones por ejemplo si lo haces el día 31 en el día hoy 31 de diciembre de 2020 y yo pones tu nombre y apellidos cierro los siguientes ciclos 1 cierro el ciclo quito de mi vida los miedos a no tener trabajo 2 cierro el ciclo y quito de mi vida mi miedo a dejar de fumar o adelgazar lo que sea cierro el ciclo con mi expareja porque nos hemos divorciado y seguimos discutiendo y estando mal cierra el ciclo con todo aquello que no quieras que esté en tu vida hay cartas cuando se cierran ciclos que pueden ser larguísimas porque hay gente que lleva muchas cosas en su mochila y lo dejan ahí ya lo haré ya lo haré o esperando casi a que se solucione solo nada se va a solucionar nada nada de lo que no te guste si tú no lo cierras de la forma que estamos diciendo una vez que tengas tu carta con tus cierres tienes que firmar la poner la fecha y firmar la publicarla ok ahora vas a coger con un recipiente de cristal o algo así adecuado vas a quemar la hoja esa hoja la vas a quemar la vas a poner en el recipiente con cuidado de no quemar nada y según se está quemando tienes que mirar esa hoja y tienes que decir yo renazco hoy y tienes que decir lo contrario de lo que habías puesto que no quieres que esté yo renazco en abundancia yo renazco hoy en estar sano y limpio porque ya no voy a fumar yo renazco hoy en confianza en mí mismo yo renazco hoy en amarme tal como soy etcétera es decir lo que decías que ya no querías ahora tienes que decir que en el 2021 yo renazco con aquello que tú quieras que quieres un buen trabajo en la empresa tal yo renazco hoy como jefe de sección de la empresa pepe gómez por decir algo yo renazco hoy en el 2021 con mi alma gemela la cual me va a hacer feliz y yo veía el resto de nuestros días vale después de que que hayas dicho yo renazco con todo aquello que quieras que ocurra en el 2021 frota las manos cierra los ojos y lo que tienes que hacer es repetir el poderoso mantra yo soy todos los yo sois que se te ocurran y que creas que necesitas en tu vida yo soy abundancia lo soy yo soy justicia lo soy yo soy salud lo soy yo soy la paz y la integridad yo lo soy etcétera cuando decimos yo soy estamos manifestando con el poder de dios el poder de cocreación que dios nos ha dado porque nos ha creado su imagen y semejanza una vez que hayas acabado con los yo sois tienes que estar un ratito en silencio en paz con las manos de frotas manos como he dicho con las manos hacia afuera para captar la energía del espíritu santo ahora coges esas cenizas y las entierras y la mezclas en la tierra de esa plantita de esa semillita o semillitas que has que has puesto ahí la mezclas bien que se mezcle bien todo eso va a ir transmutándose en esa tierra y dando fruto una plantita o varias plantitas un limonero un manzano lo que tú hayas plantado y según vaya creciendo que veas las primeras hierbitas saliendo tienes que mirar y feliz sentir que ya esa plantita es el símbolo del renacimiento de eso que tú estás pidiendo cada día tienes que mirar esa plantita cada día tienes que sentir que eso que tú has pedido ya está naciendo hay algunos metafísicos algunos maestros espirituales que yo conozco que han hecho este ejercicio y han hecho que esa plantita ese arbolito crezca y lo plantan después en su jardín y cada vez que van a su jardín ven ahí felices el fruto las bendiciones que ya han recibido y si luego dan frutos todavía se multiplica por más ya sé que no me estás creyendo que algo tan sencillo pueda hacer que ocurran milagros en el 2021 pero yo siempre digo a mis alumnos y a mis seguidores no me creas experimentalo espero y deseo que este ejercicio te traiga eso en el 2021 que deseas sólo hazlo con fe y con fuerza y ocurrirá aprovecho para deciros que el 11 de enero comenzamos comienzo el curso más largo y profundo que nunca he hecho de todos los cursos que he impartido que durará como unos cinco meses experto en terapias holísticas es un curso muy profundo en el cual te voy a ayudar a que sanes primero tú con varias terapias y métodos de sanación y aprenderás a convertirte en un terapeuta para ayudar a otros como hay personas que no saben si dado que el curso es un poco más caro de lo que serían costar mis cursos quizá no saben si este curso es para ellos por ello te invito a que hagas gratis 15 días es decir dos clases más la interacción en el grupo de whatsapp del curso vas a tener 15 días gratis para que puedas sentir y ver si realmente este curso es para ti para poder estar en estas dos clases gratis de unas seis horas que las voy a dar en directo y también vas a tener el pdf de las clases y vas a poder en esas dos clases preguntarme personalmente todas las dudas que te surjan de esas dos clases para tener esas dos clases gratis tienes que darte prisa porque solo va a ser para 25 personas albertolajas arroba gmail.com escríbeme ya y una vez que me escribas te voy a agregar al grupo con tus compañeros y compañeras que ya están entrando y vamos a interaccionar albertolajas arroba gmail.com deseo de corazón que todo lo que vayas a pedir con este ejercicio se te cumpla en 2021 de hecho hecho está ya ha ocurrido amén gracias gracias sed felices por favor